Mi gente, las acelgas, bien grandota las acelgas, nunca pensé que fueran a crecer tanto, miren, y pues ahorita voy a llevar para hacer unos quelites, se pueden echar en caldo, hacer así con huevito, quelites, como quieran hacerla, miren. Miren, así, aquí las voy poniendo, miren, que bonitas las acelgas, esta es esa acelga orejona que le dicen, miren, miren, bien grandota y bien rendidora, aunque ya que las limpia, le quita un poquito esto y ya se lavan, se pican y se desechan en agua hirviendo, ya se hacen poquitas, por eso voy a llevar algo de acelgas, miren, son muy bonitas. Y esperemos otro año, estas vamos a volver a sembrar y a ver si se ponen así de grandotas otra vez. Y pues ahorita vamos a, mi esposo hoy trae un aparato para limpiar el zacate, se llama el guiros, le dicen, le dicen el guiros, para limpiar todo lo que es el zacate y toda la maleza, porque a limpiar las tierras, porque vamos a volver a sembrar, mi gente. Vamos a volver a sembrar lo que es la verdura, a ver, cómo nos va este año, si Dios quiere. Bueno, yo creo que con esto la hago, porque somos tres nada más, lo que es mi señor esposo, mi nieto y yo. Con esto nos alcanza, siempre es bueno. Bueno, miren, aquí va el maíz ya, lo que es el maíz cacahuasantili, miren, miren qué bonito va, ya va bien grande, ya lleva casi como un metro, unas matas ya crecidas, miren. Muy bonito está, a ver qué resultado nos da el elote, el elote y la milpa también, a ver qué tanto va a crecer y cómo se van a dar los elotes, esperemos que se den bien. Y pues ahorita me los voy a llevar, es las acelgas, porque allá en la casa les voy a dar una buena limpiadita y lavadita para ponernos a pucero. Ya completaste mujer, esa nomás va a llevar. Ah, está bien, tú sabes, si con esa se hace, con esa. Gente, pues ya andamos rastreando la tierra de nuevo para sembrar el elotero, estamos sembrando en etapa, porque el año pasado se sanzonó de un viaje todo, lo sembramos todo junto y se sanzonó todo. Una parte nada más se llevaron, pero ahorita andamos rastreando para volver a sembrar el elotero, vamos a sembrarte esperando mañana. Allá está la rastrona, a la rastrona. Bien bonito va el rastreo, está bien mojadito, bien regadito quedó. Van a ser bien bonito el maíz elotero. Y luego aquí vamos a meterle el güiro, vamos a deshiervar esta plaga que tenemos. Pues aquí hay de todo, hay cardos, hay, ¿cómo se le llaman al chicalite mujer esto? Chicalite. Chicalite. Este es cardo, este es pinoso cardo y este es chuali. Chuali. De este hacen calita la gente también, cuando están tiernitos se hace quelite también. Ajá, sí. Y aquí tenemos el cilantro de semilla, vean nomás, 100 metros de cilantro. Pero cuando ya tengamos semilla, el que guste venir, venga, les vamos a regalar. Ajá. Vamos a echar a andar esto para limpiar estos bordos. Son como cinco bordos de 80 metros son los que tienen estos. Ya quitamos la cinta de goteo para no maltratarla, no trozarla. Vamos a limpiar porque queremos sembrar más camotes y otras cosas mujer, que será bueno. Más calabacitas de arbolito, vamos a tener que sembrar la que se da ahorita en este tiempo también. Ajá, ajá, hoy vamos a sembrar más betabel, más acelgas. Vamos a dejar lista la tierra para seguir sembrando porque así es la vida de nosotros, el campo, sembrar. Sí, así es. Una siembra tras de otra. Hay que seguir sembrando para seguir abonando. Así como dices tú. Es el dicho, ¿eh? Pues sí, es el dicho. Hay que sembrar, seguir sembrando para seguir abonando. Bueno, le vamos a dar un ratito a esto, a ver qué función va a dar. Bueno, le vamos a dar un ratito a esto, a ver qué función va a dar. Vamos a dar un ratito a esto, a ver qué función va a dar. La baja un poquito. forzado, porque está muy espeso el zacate se vea mucho en el al está mucho se hace mucha falta los lentes sí al 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 está muy espeso, pero voy a revisar la gasolina está medio, no le falta mujer, ahí está la botella, es que la gasolina, por favor está medio, no le falta, no le falta, no le falta, no le falta Aquí es un líquido, les echó para que se secara el patate. Aquí no le pudo echar porque estaba el cilantro. Si le echaba, ya ves que hace mucho aire. Se vuela el líquido y ya se seca el cilantro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ya lo está agarrando bien el fertilizante el cacahuasantli y ahora si es que tantos comentarios que miramos ya mañana vamos a terminar estos son los bordos donde teníamos el melón el pepino y rábano los andamos limpiando para el momento que metamos el bordero a revivir a revivir otra vez la revivir a la tierra lo que es la el bordo para que no se haga mucha calia al momento del bordero porque se ataca mucho por eso ando haciendo primero esto y vamos a meter el tractor para bordear y dejarlo listo yo creo que vamos a sembrar otros dos surcos de camote porque hay mucha guía y que los camotes ya están echando bolitas los de aquel lado y luego ya luego te van a dar esto también pues es una tarde muy agradable mi gente aquí en las parcelas el árbol está triste ahorita porque el árbol también nos echa menos el día que no veníamos el árbol se pone triste pues hay que venir a visitarlo a darle una buena visitada y así es pues esto lo vamos a dejar ya mañana le vamos a seguir porque la verdad ahorita así sin lentes también no se puede yo guarde bota una una rama de esta un aguate algo en los ojos en la cara y ni modo se nos olvidó los lentes por mañana seguiremos bueno que ya avanzamos un poquito más y el tractor ya se nos fue no es que también allá en la orilla ya me di cuenta le dije que estaba muy mojada ya hace luego la rastra en bolsa lo vale más dejar uno dos días más muy bien aquí estamos de gente de las parcelas doña ramona rosario toda esa gente que está al pie de la letra con nosotros que mira nuestros vídeos o le damos mil gracias y puro para adelante mil bendiciones para todos y bendiciones abrazo le quiera que se encuentra doña ramona rosario les mandamos mil bendiciones desde las parcelas vigentes y ahí estamos al millón y pasadito